Ay, mi vida, ¿por qué haces eso, mi hijo? Sentir vivo muy enamorado de tus ojos y tu cuerpo bonito Ay, de ti vivo muy enamorado de tus ojos y tu cuerpo bonito Tu mirada me tiene flechado de tus labios, yo quiero un besito Ay, tu mirada me tiene flechado de tus labios, yo quiero un besito Y quisiera estar abrazado, ay, contigo siquiera un ratico Edilson, pata, póngalo a sonar Pa' que sientas este enamorado, dar un beso en tus labios bonitos Tantas penas tú me las conoces, tu mirada muda me lo dices Tantas penas tú me las conoces, tu mirada muda me lo dices Muchas veces yo me siento triste, porque nunca tú me correspondes Ay, muchas veces yo me siento triste, porque nunca tú me correspondes De mi calma la pasión de un hombre, ven y dame un lindo pechiche Y así mi vida no vive triste, en el mundo de mis ilusiones Docentes, directivos, de Hades, luchando, también se educan Doctor, la de Rao, Jueta Pérez, el médico que sí cura Vivo loco pensando en tu amor, y dormido la paso soñando Vivo loco pensando en tu amor, y dormido la paso soñando Ay, mi negra, mata mi dolor, dime, dime, dime que me estás amando Ay, mi negra, mata mi dolor, dime, dime que me estás amando Con tu cuerpo brítame pasión, un besito quiero de tus labios Con tus manos dame un apretón, para ver si yo me desmayo Eso sí es lindo estar abrazado